Sin Filtro Radio Show KQ94.5 Bueno, vamos a seguir con más del contenido de Sin Filtro 6, 2 minutos Y ahí Amelia, te escucha Te escucha, hay un artista que pega un tema así Oh, paramba, dime si se escucha Quedó sordo Bravo con Daddy Yankee Ay hombre Que se muera de envidia 6, 1 Hay una situación, las relaciones de pareja Muchas veces hemos visto Que cuando se termina una relación de pareja De manera abrupta Como que uno de los dos Amelia Queda como amargado Y el otro queda chilling Yo pregunto, una relación de pareja Ya sea un noviazgo estable O un matrimonio Se acaba de repente No quiero una contigo Vete de ahí O se va deteriorando Me di a entender No, repíteme Ok Una relación de pareja Se acaba de repente Amelia, no quiero una contigo Vete de ahí y ya se acabó Yo como tu pareja Como el hombre O eso se va desgastando Y yo voy dando indicio Inicio Indicio Voy dando indicio De que no quiero una contigo Exacto En cual tu crees la dos Se acaba de repente No, no se acaba de repente ¿Seguro? Seguro ¿Por qué? Porque no Ya cuando una relación se termina Vienen sucediendo varias cosas Por ejemplo Si es el hombre Que termina la relación El hombre va cambiando Te va buscando menos Te va llamando menos Comienza a molestarle Todo de ti Cualquier cosa Como irritado Exacto Vive Que si hasta Si tu respiras Le molesta Entonces ahí comienzan Las indiferencias Porque la mujer Comienza a reclamarle Que porque tu estás así Que porque todo te molesta Como poco a poco Exacto Que porque tu no eres el mismo Y ya de repente Entonces El te suelta O te dice Terminamos Pero es muy difícil Una relación Que esté bien Y de que un día terminamos Pero como así No ¿Seguro? Segura Sin embargo yo creo que sí Que puede darse el caso De que de repente Boom Yo estoy de lo más bien Ey Boom Se acabó Es que para que suceda eso Debe de haber sucedido Varias cosas Robert Que te lleve a ti A ese día A tomar la decisión Seguro Claro Robert Porque por nada No va a suceder Me estás convenciendo Me estás convenciendo Claro porque por ejemplo Tu aguanta y aguanta En silencio Tu aguanta y aguanta Calla Tu aguanta y aguanta Calla Y llega el día Que ya tu no puedes más Y dice ven acá Mi amor siéntate ahí Mira Es mejor que dejemos esto Pero ya porque tu has aguantado mucho Quizá le sorprendió al otro Pero a ti no Porque tu vienes trabajándote eso Exacto Ya tu vienes aguantando ciertas cosas En silencio Que no hay una cosa Que duela más Y que ponga a una mujer En decisión Para terminar definitivamente Una relación Que aguantar en silencio Porque cuando tu se lo comunicas A tu pareja Tu te desahogas Pero cuando tu no tienes Esa decisión De desahogarte con tu pareja Y lo guardas Tu guardas todo ese rincón Y todo ese odio Hasta que dice ya Hasta hoy fue Bueno Yo creo Que si Que se da el caso Y que es frecuente Que de repente Una discusión Oye Vaya de ahí Boom Se acabó todo Una relación estable Es posible Tu dices que no Que eso viene como desencadenando ahí Por supuesto Que llega ahí Por supuesto Vamos a ver que opina Melvin de León Con relación a esto Melvin Usted que una relación Se acaba de repente Boom O eso se va desgastando En el tiempo Es con el tiempo ¿Seguro? Claro que si Actos de la pareja Pueden Pueden ir De O sea Desmoralizando O deteriorando La palabra Perdón Deteriorando la relación Actitudes que Muchas veces Toma cualquiera De los dos Son las que van afectando Porque Yo entiendo Que una relación No se puede acabar Ni casi de repente Se acabó Y se acabó O sea Ya usted venía Acumulando ciertas cosas Y eso fue causando Que usted se fuera Desencantando Pero quizás Tú estabas O la pareja estaba Quien decidió Tomar esa decisión En ese momento Estaba fingiéndole al otro Que no estaba pasando nada Y entonces Es por eso Que es posible Que la otra Parte de la pareja Tu pareja Se quede en el aire Y en el limbo Y que fue lo que pasó Porque quizás Yo no estaba expresando Lo que pasaba Pero yo creo que sí Que es posible Que de repente Boom Se acabó Oye Vénteme de ahí Imposible Pero vamos a escuchar Este testimonio Es que las parejas O sea Las relaciones Se van deteriorando Y suceden cosas Que son las que provocan Que tú digas Ya Se acabó Se acabó Ajá Claro Robert Y si hubo una infidelidad De repente Todo estaba bien Y la descubrí de repente Y no la perdonó Y se acabó ¿Qué hacemos? Hay mujeres que perdonan eso Y hay hombres también Que lo perdonan No No Puede ser que sea Por ejemplo Que usted sea muy Consistente Con este tipo de actos Y eso sí provoque Que la mujer Se disolucione Por completo Y si todo está bien Y de repente Hubo una explosión De ira Y hubo una agresión Verbal o física Ya se acabó De repente Hay motivos Señores Vos creo Vamos a ver La mayoría De las relaciones Es cierto Que se van desgastando Pero también se ve el caso De que hay gente Que queda frustrada Que yo no le hice nada Y se acabó De repente No quiero nada contigo No quiero nada contigo A través del 8094724494 809-5661117 Vamos a ver Qué opina el público De Sin Filtro De esto que dice Robert Buenas Robert Dale pa'lante Óyeme Eso es como la punta de eje ¿Cómo? Ya suena y suena Y después todo el palo O sea Que eso va sonando Y sonando Y sonando Claro No creo No siempre ¿Qué tú opinas hermano? Tú sabes que yo estoy Contigo en verdad Porque hay veces Que las relaciones Están bien Ajá Y de repente Fue No que se fue el amor A mí me ha pasado De lo personal ¿Cómo te pasó? ¿Cómo? Pues yo estaba Con ella normal Una noviecita Una relación De 6-7 meses Ajá Y de repente Un día le digo No Tú sabes que El amor se está yendo Que si yo qué Ella a ti Se está yendo Para que el amor Se vaya yendo Usted hizo algo Claro Hubieron situaciones Que la llevó a ella A eso Es que esto Perverso Seguro con 4-5 mujeres En la calle Y él quería Que ella siguiera con él El amor se va yendo En 7 meses Aló Tiene que revisarse Eh Robert Dale Montro Está equivocado Nada pasa de que de repente Eso tuvo que haberse trabajado Que la gente Se puso de Ah Que apareció otro Que estuvo calentando Deja Lo que sea Pero nunca se acaba De ir a un fuetazo No Que no hay forma Gracias No hay forma No Robert Amelia Ha pasado De repente Dejar al otro en el aire Boo Te dejé en el aire Y ahora ¿Qué tú vas a hacer? De repente Para esa persona Pero ya la otra Viene acumulando Muchas cosas Robert Sí pero de repente Para esa persona Para que lo reciba El fuetazo ¿Y ahora? ¿A ti te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Ay No pues ya Ya A la buena Dale No voy Dije que eso Se acabó de repente Eso es Amor que va perdiendo Oye Ahí está Robert El amor se va perdiendo Poco a poco Buenas A la buena No creo no Buenas tardes equipo Saludos caballeros Bueno yo estoy de acuerdo Con Robert Miren eso dependiendo La madurez De la pareja Oye Porque a veces Hay uno que es Extremadamente maduro Pero hay otro Que es Lo suficientemente Inmaduro Que dice Que no ya Se acabó Se fue el amor Sin disparate Buenas tardes Buenas Saludos a todo el equipo Y segundo Ambos Robert Sánchez Como Mel del Canto La tienen razón Porque Los dos Cuando la relación Se va a terminar Realmente eso se viene pensando Quien va a tomar la decisión Viene acumulando resentimiento Decepción Pero la decisión Si la toma de repente Como un día Uff Se terminó Ay Y ahí La decisión Si la tomó un día Pero Pero por qué Exacto Porque él toma la decisión Melvin a ti si te dejan de repente ¿Qué pasa con tu vida? No, no Nada Yo soy el tipo de persona Que cuando esté en una relación Yo aguanto Hasta lo que no tengo que aguantar Pero cuando yo dije ya Yo no regreso ni con grúa ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto Yo aguanto, aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Y aguanto Pero cuando dije ya Es ya Estamos cerca de eso Hace rato 566-1117 Y el 472-4494 Buenas Buenas Robert Déjame ayudarte Dale Lo que pasa es que tú te refieres Al momento en que uno dice Ok, ya, pa' aquí ¿Verdad? Uh-huh Que la gente dice No, ya esto no va pa' más Pero eso es porque se jala Todo de todo lo que ha pasado Mmm Pero Coge ahí Robert Él dice que ya ciertamente Tú expresa En un momento caliente Pero ya Ya tú te venías como carcomiendo Claro Bueno Tú dijiste eso mismo Claro Dije que no dije eso No, tú no dijiste eso El ejemplo más palpable Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el ejemplo más palpable Antes de ya detonar Tú la vas llenando La vas preparando con pólvora y demás Si esa bomba no tiene su componente adentro No explota Lo mismo pasa con la pareja Hay un detonante Que es un día Pero ya vienen arrastrando cojo Ajá Tú estás O sea que nadie se queda en el aire así de repente No Nadie Nadie Buenas No Buenas tardes Saludos dama ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno Yo entiendo que las relaciones Se van deteriorando poco a poco No es Dije que el amor se acabó Para mí el amor no se acaba Eso cambia de persona ¿Cambia de persona? ¿Eso es verdad? Es que todo hasta un día Hay dos tipos de mujeres Las que aguantan calladas Y las que Le sucede algo Y lo comparte con su pareja Para ver si lo deja de hacer El amor cambia de lugar Cambia de persona La mano se acaba Llega un momento en que explota Es decir El hombre se asombra Claro Pero ya la mujer Tiene mucho tiempo aguantando Pero ¿y cómo es eso? Que cambia de persona Como que cambia tu pantalón Que bien No, no, no Vamos a ponerte jean azul Moro Que el amor no se termina No acaba Robert Pues porque el amor Que yo puedo sentir por ti Ahora lo puedo sentir Mañana por Melvin Cuidado si mayor y mejor Pero así normal Normal Ah, porque sentiste por mí Y no era real Ah, pues entonces Tengo que amar a ti Hasta que el día que me muera Hasta que este muera El amor no muere El amor nunca muere Dice Pablo Martínez No se murió el amor No se murió el amor Dale 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 compadre Óyeme Ahí entra una canción De Alejandro Sán Que se llama Si fuera ella Ahí está Si el amor se transforma o no Me gusta eso La relación al tema Es lógicamente progresivo Nadie toma una decisión No, es que tú lo guardas Porque tú te sientes Tú te sientes herido Y no vas a abrir tu corazón Tú lo guardas Para la próxima persona Que tú vaya a conocer Y entregárselo, claro Y que tú vas a hacerlo Va a matar Tú guardas mucho Ah, yo sé Buenas No soy el amor Guardadora Sigue guardando Dale Dale, dale Oye, dice que es Oche Tú estoy lleno Aló Aló 566-1117 En nuestro WhatsApp también Dale pa'lante Hermano Eso se puede acabar de repente Porque yo estaba en una relación Con una tipa Duramos cuatro meses Y a los cuatro meses Ella me hizo O sea, empezó a pelearme Sin yo hacerle nada Y yo la dejé Porque dime Ah, pero fuiste tú a ella O ella a ti No, yo la dejé Porque estaba no bien Y ella empezó a pelearme Por algo que estaba en su mente Que yo ni siquiera conocía de eso La dejé Porque esa tipa Tiene que estar loca Ustedes nunca saben Uno siempre se inventa las cosas Oye, oh Pero el amor Cuando el amor le llega a una persona Debes cuidarlo Eso de dejarlo es fácil Porque fácilmente Te pasa la vida entera Y tú no repites un amor así Lo que pasa es Yo no creo en eso Nadie 566 Hola Dios mío Ay, ay, ay 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 Dos llamadas más Buenas Hola, buenas Buenas tardes equipo Manny Ortiz Desde el Bronx Dale Ey, el Bronx Con Manny Ortiz Manny Ortiz Hola, Robert Oye, mira Oye, ¿qué pasa? Uno nunca deja de querer a su expareja depende del tiempo porque por ejemplo yo duré con la madre de mis hijos 16 años y me la traje para Estados Unidos y me salió mal agradecida pero ya yo tengo otra relación y ya de un poco más de un año y yo todavía al día de hoy yo todavía siento que yo tengo un cariño especial y un amor especial por la madre de mis hijos pero Manny, a qué se debe o sea, cómo se explica, cómo sigue que sale mal agradecida qué fue lo que hizo no, Robert Sánchez, tú sabes que aquí se viene a trabajar, aquí se viene uno a romperse la espalda entonces cuando tú ves que tú eres el que más pone el 90% en lo económico en los gastos de la casa en el amor, en las atenciones en lo malocoro tú me entiendes entonces eso llevó a mí yo creo que soy un hombre tan enfocado en mi deporte con mis hijos que lo amo yo dije no, yo no puedo vivir en esta situación porque me estaba llevando a un arritmo económico que yo me vivo mal muy mal entonces yo mismo tomé la decisión yo mismo como el dolor de mi corazón dejar la madre de mis hijos de 16 años y hoy día yo tengo una nueva relación con una dama excelente pero yo todavía siento en el fondo que yo quiero te lo digo un poquito la palabra de mis hijos oye ahí él todavía la quiere porque eso no es fácil de olvidar olvidar tu primer amor eso no es fácil él explicó que no es fácil que no es fácil ¿qué? él acaba de explicar que él Manny tenía su esposa viviendo aquí se la llevó para Estados Unidos y ella le salió malagradecida 16 años casados y a ella le salió ella malagradecida él tiene una nueva pareja ahora una nueva mujer pero que aún así él no la puede olvidar ese fue su primer amor yo ni me acuerdo quién fue mi primer amor ¿no te da vergüenza en Radio Nacional? ¿y cómo es? que no te oye oye es Isidro Amelia Amelia dice ni se acuerda quién fue su primer amor ¿quién fue? o sea tú no te acuerdas de tu primer novio ¿quién fue ese infeliz? ¡ay Dios mío! ¡hey! ¿qué es lo que? este es el show este es el show